Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señor Remy Valarezo Núñez, señorita Carmen Chaoca Valdés, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuoros, señor alcalde. Muy bien, con el cuoros reglamentario damos por instalada la sesión de la fecha y vamos a la estación de aprobación del acta pertinente. Los señores y señoras miembros del Consejo tienen el acta de la sesión anterior en su posesión. ¿Hay alguna observación que quisieran plantear? Si no la hay, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros que estén de acuerdo con el acta propuesta sirvan a levantar la mano en señal de conformidad. El acta queda aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, señorita Secretaria General. La estación de despacho. Señor alcalde, se ha recibido una solicitud por parte del Teniente Alcalde, el señor Carlos Salarco Probaño, solicitando sentarse sus labores de regidor a partir del 4 de abril hasta el 7 de abril. Pedido que lo formule al amparo de lo dispuesto por el numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Bien, vamos a poner entonces esta solicitud del señor Teniente Alcalde en consideración de los miembros de la mesa. Y lo que pido es que lo incorporemos a la sesión como parte de lo que es la orden del día. Aquellos que estén a favor de pasar esto a la orden del día, por favor, síganse a expresar un señal de conformidad. Ha pasado a la orden del día por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. De sección, informes y pedidos. Señor alcalde, si tengo un pedido presentado por el regidor Molina. Los pedidos los vemos al final de la sección, estamos en temas de informes. Lo vamos a poder ver. Seguimos con los informes. Yo quisiera aprovechar, dado que es la primera reunión de consejo, después del viaje que he tenido la autorización del consejo para poder realizar a Israel. Tengo algo que quería compartir. No sé si alguien me va a ayudar con una brevísima presentación. Gracias. Bien, un favor, voy a pedir que la luz sea apagada para que esto se pueda ver con claridad. Como ustedes bien conocen, a través de la Embajada de Israel aquí en el Perú, fuimos convocados, tanto el ingeniero Alejandro Moreno como quien habla, a participar en un seminario de capacitación que se denominó Herramientas para la Promoción del Desarrollo Económico Local para Alcaldes y Ejecutivos de América Latina. Las fechas fueron entre el 11 y el 21 de este mes y esto se desarrolló en la ciudad de Rehobot, en Israel. En aquella oportunidad participamos 24 personas de distintos países y esto fue promocionado por el Instituto Bites Center y el MASHAF. El MASHAF es una organización que tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para la capacitación de funcionarios, fundamentalmente de Sudamérica y algunos países también de África. Quisiera pasar a la siguiente lámina, por favor. ¿De qué hablamos nosotros en este seminario? De varios temas y conceptos de muchísima importancia, sobre todo aquel concepto que tiene que ver con lo que es el desarrollo económico local y las potencialidades que tiene cada localidad en función a su territorio y a su gente y cómo hacer que esas potencialidades puedan traer elementos propicios para la ciudadanía. Aquí, uno de los elementos también que se resaltaron de muy grande valor es que hay un rol protagónico de los gobiernos locales en lo que es desarrollo económico y por eso se llama desarrollo económico local. La función de desarrollar la economía de los gobiernos locales se ve muy rápido, porque es el gobierno que está muy cerca de la gente y eso es lo que se está estudiando y se está poniendo en boga como una corriente muy fuerte en los últimos días. Para eso, el tema de planificación, la innovación y el trabajo con las tecnologías de la información y de la comunicación para desarrollo, sobre todo, de proyectos de pequeña y mediana empresa son fundamentales y ahí tenemos un pequeño error de esa experiencia, debería decir experiencia de gobierno de Israel compartimos una serie de experiencias de gobierno con distintas realidades a nivel de varios espacios locales en Israel y pediría que pasemos a la próxima. Ahí está el curso, los temas que tratamos varios de estos elementos han sido sumamente valiosos pero mucho más valioso a nuestro juicio ha sido la experiencia de campo donde hemos podido comprobar por ejemplo, en la parte de abajo tenemos nosotros una fotografía de una experiencia en Bercheva que es una zona desértica está dentro del desierto del Negev en Israel donde la municipalidad descubrió que habiendo una universidad muy prestigiosa en esa zona lo que se requería era poder extender lo que vendría a ser la vida de la universidad y ahí ustedes pueden ver que hay toda una construcción de un centro tecnológico lo que han concebido las autoridades es que para que el desarrollo económico de la zona se siga dando había no solamente que terminar con lo que era la instrucción por parte de la universidad sino poder hacer que los estudiantes más capacitados se queden en la zona y sean los que produzcan la riqueza justamente por el trabajo tecnológico y desarrollo que estaban realizando en la zona aquí hay una conjunción interesantísima y por eso le he puesto como ejemplo donde la empresa privada, la municipalidad y algunas instituciones internacionales se han unido justamente para el desarrollo de este tipo de emprendimiento siguiente por favor como les dije al principio de la información nosotros estuvimos ubicados en el municipio de Rejobot que es un municipio con un desarrollo bastante parecido a Miraflores y con una serie de experiencias que también son asimilables o muy positivas siguiente por favor esto es lo que decía hace un momento de la cooperación de la municipalidad con la universidad y el sector público y privado para la realización del parque tecnológico en Bercheva siguiente pero no solamente esas cosas se dan en lugares de desarrollo como es Bercheva o Rejobot o Tel Aviv o cualquier otro centro desarrollado en Israel sino también hemos podido comprobar que hay experiencias de desarrollo económico local en poblaciones no muy desarrolladas como por ejemplo este pueblo beduino de Jura donde un grupo humano fundamentalmente de origen arábigo ha desarrollado otro tipo de situaciones en función a las características del pueblo la experiencia de Jura se concentró en que en ese lugar habían muy buenos cocineros y lo que estaban haciendo en esta oportunidad era hacer entre 6.000 y 7.000 menús diarios que le daban un desarrollo económico local en la zona también muy positivo y que hacía que la economía se mueva en beneficio de la municipalidad de la zona siguiente por favor una experiencia de la que también se puede tomar muchísimas cosas positivas es de la ciudad de Jolón donde la concepción del alcalde de la ciudad es hacer una ciudad para los niños porque un poco como lo dice Francesco Tonucci una ciudad que es vivible para los niños es una ciudad que también es urbana y potencialmente positiva para los mayores para los adultos entonces Jolón es conocida como la ciudad de los niños y todo su desarrollo está dado en ese aspecto si ustedes ven a la mano izquierda van a encontrar una fotografía de lo que es el museo de diseño es un museo que de primera vista se parece muchísimo al Guggenheim que está en Bilbao y lo que han querido hacer con eso también es que esto se convierta en un polo de atracción no solo siendo una ciudad de los niños ya desarrollada sino que hay un polo de atracción para que las personas vayan a visitar y vayan a conocer las cosas más importantes de la zona de Jolón y este museo ha sido justamente parte de este gran desarrollo para darles una idea nada más este museo costó alrededor de 20 millones de dólares estamos hablando de otras realidades pero realidades las que se puede aprender también muchas cosas positivas para el distrito esa fotografía de la mano derecha es una vista aérea del museo también por si acaso alguien me preguntaba cuando le mostraba esto si eso era un aparato tecnológico no es la vista desde arriba del propio museo bien siguiente y ahí finalmente a la derecha es el día ya de la clausura personalmente me tocó a mí tener el uso de la palabra para agradecer por todos los estudiantes latinoamericanos que habíamos sido y fue realmente una experiencia muy valiosa y que espero podamos nosotros poner al servicio de los ciudadanos miraflorinos aquí en nuestra ciudad bien eso es lo que tengo que informar y agradecer al pleno del consejo por la autorización dada quiero también aprovechar para reiterar y podemos prender la luz quiero aprovechar para reiterar que en las próximas en los próximos días estaremos recibiendo de manos de manos de la reina sofía el premio justamente reina sofía de españa por el trabajo que estamos realizando con las personas con discapacidad y son esas las cosas que nos llenan de orgullo pero a la vez nos comprometen a seguir trabajando todos por nuestro querido distrito de miraflores hoy aprovecho también a las 12 el mediodía estamos todos invitados a la inauguración de la rampa de tejada que se ha hecho con dinero de la municipalidad metropolitana de Lima con el concurso de MAPE pero cuyo diseño fue llevado a la municipalidad de Lima desde los primeros días del año 2011 para que se trabaje esa rampa que hoy ya es una realidad hoy ya estará siendo puesta al servicio de los ciudadanos miraflorinos y de las personas de Lima en general todos estamos invitados a la inauguración al mediodía en la rampa de tejada eso es lo que tengo que informar de mi parte señorita secretaria general por favor que continúen los informes pertinentes si señor alcalde hay un informe presentado o va a ser expuesto por el gerente de administración tributaria en relación a los resultados de recaudación en materia tributaria y entonces se encuentra el señor Miguel Roa en sala le pediría que por favor nos haga el informe del caso muchas gracias señor alcalde señores regidores señores funcionarios y vecinos en general muy buenos días en el presente la presente exposición tiene como propósito mostrar los resultados de la gestión de recaudación durante el primer vencimiento del presente año como sabemos el primer vencimiento de todos los años es el principal vencimiento que acontece en una municipalidad porque muchos vecinos prefieren cancelar todo el año y cancelan tanto impuesto a prioridad como arbitrios como podemos ver en este gráfico donde se muestran los ingresos totales de la corporación donde se han considerado los ingresos por tributos los ingresos por transferencias y los ingresos por conceptos no tributarios como podemos ver en la barra del año 2013 en total se ha recaudado 50 millones 179 mil 664 soles lo cual hace un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año 2012 en que se recaudó 44 millones 635 mil 182 nuevos soles y 18% respecto a lo recaudado en el año 2011 si hacemos un promedio de los tres últimos años 2011 2012 y 2013 frente al promedio del año 2007 al año 2010 vemos que existe un incremento de 46% respecto de los montos recaudados por los meses de enero y febrero de cada uno de estos años es decir por ejemplo en el promedio 2007-2010 se recaudó 31 millones 249 mil 257 nuevos soles y durante el promedio 2011-2013 se ha recaudado 45 millones 741 mil 630 nuevos soles lo cual hace un incremento del 46% en que en términos soles corresponden a 14 millones 492 mil 374 nuevos soles en este gráfico hemos querido mostrar el incremento o la variación que tenemos respecto a un promedio general respecto al promedio general del año 2007-2013 la recaudación del año 2013 se habría incrementado en 34% es decir 12 millones 719 mil 390 nuevos soles adicional al promedio del año 2007-2013 en este gráfico vemos la recaudación distribuida en los tres grandes componentes que les había dicho al comienzo de la exposición referida a los ingresos tributarios a los ingresos no tributarios y a las transferencias las transferencias principales que se ha considerado en el presente gráfico son el impuesto a la alcabala el impuesto a los casinos y tragamonedas y lo que corresponde a ingresos no tributarios básicamente son multas administrativas licencias de construcción y otras otras licencias y en ingresos tributarios consideramos impuesto predial arbitrios y fraccionamientos respecto a estos a estos dos tributos como vemos en las dos primeras barras correspondientes a ingresos tributarios la barra de color rojo corresponde al año 2013 y la barra de color azul corresponde al año 2012 en ingresos tributarios observamos un incremento del 15% respecto al año 2012 es decir en el año 2013 durante enero y febrero se ha recaudado 41 millones 801 mil 652 nuevos soles mientras que en el año 2012 se recaudó 36 millones 364 mil 875 nuevos soles en lo que corresponde a ingresos no tributarios se observa una ligera disminución de 16% esto básicamente se explica por por la disminución de los ingresos por licencia de construcción y en lo que corresponde a transferencias a transferencias observamos un incremento del 13% aquí el mayor componente que ha implicado el incremento de este concepto es los ingresos por el impuesto de Alcabala en este gráfico observamos las variaciones que ha tenido los ingresos tributarios durante el periodo 2009 y 2013 como podemos observar respecto al año pasado al año 2012 como ya se había indicado se ha observado un incremento del 15% respecto del año 2011 un incremento del 21% y respecto del año 2010 un incremento del 41% es decir en el periodo del año 2010 durante los meses de enero y febrero se había recaudado 29 millones 659 mil 250 nuevos soles y durante el presente ejercicio durante los mismos el mismo periodo de enero-febrero se viene recaudando 41 millones 801 mil 652 nuevos soles y si hacemos un comparativo respecto al promedio 2009-2012 el incremento es del 31% en el presente gráfico observamos que la barra se ha dividido en dos colores el color azul corresponde a los ingresos tributarios correspondiente a los tributos del presente ejercicio generados en el 2013 y la el componente de color de color plomo corresponde a los tributos recaudados en el presente año pero que fueron generados en periodos anteriores es decir los saldos que hemos tenido por cobrar en el presente año pero que se han recaudado entre enero y febrero del presente año como se observa también hay un incremento de este último concepto que es la recaudación de años anteriores en el mismo orden del 15% el año pasado habíamos recaudado 4.156.542 nuevos soles y el presente año por un concepto de años anteriores venimos recaudando 4.777.253 nuevos soles y lo que corresponde al presente ejercicio se viene recaudando comparado con el año 2012 4.816.066 nuevos soles lo cual hace un incremento total comparado con el año 2012 de 5.436.776 nuevos soles que representa el 15% de incremento de ingresos tributarios en el presente gráfico se ha querido mostrar la efectividad de la recaudación o de la cobranza la efectividad la definimos como la razón entre el monto recaudado respecto del monto emitido del presente ejercicio es decir cuánto venimos recaudando de lo que hemos emitido emitido y distribuido con la cuponera 2013 en general se viene recaudando un 42% de lo que se ha emitido por impuesto predial y arbitrios del año 2013 si lo dividimos por los componentes de impuesto predial y los arbitrios municipales se observa que el impuesto predial se está manteniendo respecto del año 2012 la limpieza pública se observa un incremento de dos puntos porcentuales respecto al año pasado parques y jardines se observa igual un incremento de un punto porcentual y serenazgo hemos incrementado dos puntos porcentuales respecto del año pasado eso sería todo señor alcalde bien muchísimas gracias señor Miguel Roa por la información y además agradecer a todo su equipo por el trabajo que están realizando y al equipo también de administración y finanzas porque acá hay una conjunción muy importante y a toda la municipalidad por el trabajo general porque venimos teniendo un éxito en la recaudación lo cual también presupone un aumento de la confianza de parte de los contribuyentes con relación a lo que es el aporte de su dinero y a la inversión del dinero eso es algo realmente muy positivo aprovechamos también para agradecer a los vecinos miraflorinos que nos siguen a través de Miratv porque nada de lo que se está haciendo en la municipalidad de Miraflores se podría hacer si no fuese justamente con el aporte y con el gran trabajo de los vecinos miraflorinos bien había otro informe pedido por algún miembro del consejo señor Molina tiene usted el uso de la palabra después le damos la misma a la señora Carmen Chauca para respetar el orden de pedidos adelante gracias señor alcalde en esta estación de informes quiero referirme al acta de la sesión ordinaria del consejo de 7 de marzo del 2013 en la cual usted señor alcalde al debatirse el convenio entre MC Autos del Perú y la municipalidad me imputó pretender ensuciar la sesión por haber sacado argumentos de una chistera y que yo no habría concurrido a las reuniones de la comisión de asuntos jurídicos de desarrollo urbano transporte y medio ambiente pero sucede que lo dicho por usted es una falsedad señor alcalde toda vez que si he suscrito ambos dictámenes de fecha 28 de febrero del presente año cada uno de ambas comisiones como lo compruebo con estos documentos aquí están señor alcalde los dos y acá está mi firma con lo cual es una falsedad lo que usted había dicho así mismo se me critica porque he participado de manera virtual cuando esta municipalidad y en particular la gestión de que usted se ofana de instaurar la ciudad virtual de manera que no entiendo por qué se me critica que intervenga en forma virtual cuando además el señor alcalde Muñoz cuando fue regidor y las actas de la comisión es que no me dejará mentir solía hacerlo de manera virtual y no era menos regidor que lo demás eso es todo señor alcalde lo que tengo que informar muy bien gracias por su información usted tiene el derecho de hacer sus apreciaciones sin embargo le recuerdo que aquello que acaba de cuestionar del acta usted acaba de aprobar al inicio de esta sesión el acta de fecha 7 de marzo eso es lo que quisiera decir hay que ser en ese aspecto coherente señor regidor tiene el uso de la palabra la regidora Chauca buenos días señor alcalde regidores funcionarios y vecinos los que nos miran también por MiraTV este es un informe sobre la votación que se realizó en el parque Paul Rivet el día 21 del presente mes se realizó un acta la cual voy a pasar a leer para que quede constancia el acta de reunión vecinal en el parque Paul Rivet votación para instalación del equipo de gimnasio siendo las 18 horas 50 del día 21 de marzo del 2013 en el parque Paul Rivet y contando con la presencia del señor teniente alcalde y de los señores regidores miembros de la comisión más la presencia del regidor Silva Nano y del gerente de participación vecinal Jacobo Ruiz y los vecinos residentes en el perímetro del parque Paul Rivet se llevó a cabo una encuesta vecinal a fin de conocer si los vecinos aprueban la instalación de cuatro equipos de gimnasio en dicho parque el resultado de la votación fue de siete votos a favor y treinta en contra sin contar con los votos nulos asimismo se precisa que en la reunión se presentó una carta de nueve vecinos residentes en la avenida Ernesto Montaña y Rocky Boloña que se oponen a la instalación de los equipos de gimnasio en dicho acto el vecino Roberto Suárez Cáceres entregó copia de la carta externa número 94-55-2013 en la que solicita tomar en cuenta la encuesta realizada en noviembre del 2012 en la que 44 familias votaron en contra de la instalación de los mini gimnasios y 17 a favor por tanto se adjunta para finalizar las presentes cédulas de las encuestas realizadas el padrón con las firmas de los vecinos votantes y las cartas presentadas firman los siguientes regidores Carlos Alarco Probaño Teniente Alcalde Carmen Chauca Patricia del Río Olavide Franca Rey María Pilar Bonilla Luis Silva Nano y el señor Jacobo Ruiz Muchísimas gracias tiene el uso de la palabra la regidora Pilar Bonilla Buenos días señor alcalde regidores funcionarios trabajadores y vecinos de Miraflores señor alcalde quizás no iba a expresar ya nada pero en vista de que ha dado el informe la presidenta de la comisión de participación vecinal quisiera ser presente que a razón de un vecino viniera a comunicarse conmigo para informarme sobre esta situación del parque ya que había un acuerdo realizado y que no se había cumplido es que presenté una carta por secretaría general como es de ley y usted tuvo a bien contestarla personalmente incluyéndonos a todos los regidores para que podamos hacer esta reunión en el parque cumpliendo con nuestra misión que es fiscalizar hicimos esto y comprobamos efectivamente que los vecinos en ese momento no deseaban poner esto en el parque y que el vecino que había venido a hacer sus reclamos ha aceptado diciendo que él está conforme con esto y pidiendo que esto se realice en otro parque agradeciendo a la vez al consejo que haya tomado en cuenta su posición y que hayamos todos ido a ver esta situación personalmente sobre todo la del teniente alcalde que en ese momento lo representaba a usted esto lo tengo que decir gracias señor muchas gracias regidora por su informe si hay algún otro miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra en esta estación si no lo hay vamos al siguiente punto que tiene la señorita secretaria general hay un informe presentado por el regidor Molina a través del cual está informe o pedido perdón pedido un pedido señor alcalde entonces ya entramos a la estación de pedidos es el único pedido formalmente que ha llegado presentado de acuerdo a través del cual está solicitando un informe documentado respecto al desalojo ocurrido en el inmueble en donde operaba la casa del adulto mayor malecón armendar y 125 miraflores a ciertas unidades orgánicas las que detallo a continuación a la gerencia municipal gerencia de administración y finanzas subgerencia de logística y contropatrimonial y procuridad pública municipal en relación a este pedido señor alcalde las áreas están elaborando los informes correspondientes para poder dar atención al pedido formulado muchas gracias vamos entonces a pasar ya a la orden del día si no hay más pedidos formalmente solicitados pasamos entonces a la orden del día señorita secretaria general sirva expresar cuál es el primer punto proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación otorgada por la empresa BLF inversiones S.A. consistente en 30 mesas y 120 sillas valorizadas en 300 nuevos soles destinadas para su uso en el comedor municipal entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente dispositivo por las consideraciones expuestas en el mismo al debate si no hay debate procedemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto serán expresados en la conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la exoneración del proceso de selección por la causal de proveedor único de servicio que no admite sustituto para la contratación del servicio de la red privada de comunicaciones bancarred cuyo valor referencial haciendo un monto de 46.728 de conformidad a las consideraciones expuestas al debate si no hay debate también procedemos a votar a aquellos que estén a favor del proyecto serán expresados nacional de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la municipalidad provincial de concepción departamento de junic y la municipalidad de miraflores al debate si no hay debate sírvanse expresar su conformidad levantando la mano en señal de conformidad vale la expresión aprobado por unanimidad proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Remy Valarreso Núñez por el periodo comprendido entre los días 11 al 13 de abril del 2013 por motivos personales al debate no habiendo debate procedemos a votar aquellos que estén a favor se van a expresar nacional de conformidad ha sido aprobado también por unanimidad siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el teniente alcalde Carlos Salarco Proaño por el periodo comprendido entre los días el 4 al 7 de abril del 2013 por motivos personales modificando el artículo 6 del acuerdo de consejo número 29 guión 2013 de fecha 7 de marzo del 2013 únicamente en el extremo de la encargatura del despacho de alcaldía el que será del 1 al 3 de abril al teniente alcalde Carlos Salarco Proaño y del 4 al 7 de abril a la señorita Rocío Andrade Boteri el debate si no hay debate procedemos a emitir nuestro voto aquellos que estén a favor si no han expresado nacional de conformidad se ha aprobado también por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor no habiendo más temas que tratar voy a pedir a los miembros del consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados aquellos miembros del consejo que estén a favor si no han expresado nacional de conformidad se ha aprobado entonces también por unanimidad muchísimas gracias no habiendo más puntos que tratar se procede a levantar la sesión muy buenos días con todos